Hay un testigo, un velerista, que dice que ese día él ha estado en esa zona, en ese mar, en esa área, y dice que el mar ha estado plano, que no ha habido ningún oleaje anómalo, y tiene videos. Troca el buque. ¿En algún momento viste que el buque chocara o impactara contra algo, contra una boya, con la multiboya, con alguna estación, algo? No, el buque estaba parado, yo vi el buque parado siempre, el buque no se movió nunca. Estamos con la descarga, y a las 5 y 18 de la tarde llega este oleaje anómalo, producto del tsunami. ¿Y en ese periodo tuviste algún tipo de ola desestabilizadora que llegara a este tsunami que se dijo? No, el mar estaba tan calmo que por eso me pedí tanto tiempo. Repsol está echándole el pato al oleaje, al movimiento del mar. ¿Estamos clientes? Acudió el buque, amigo. No, el mar está echándole el buque, amigo.